es que tiene que crecer mas porque se quedo como muy aplastada aplastada como que libera las hormonas y ahi se raro 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 me imagino que aqui el margen dia o sea que a messi ponga el bull es mas me imagino que aqui el bull y si hay mas por messi no que no tenemos el bull no? que tenemos? veja de lo peor que? chapar a un familiar o chapar a tipo chapar a tu hermano o o chapar a o chapar a la palma como? si como? a la malpa a la malpa a la malpa a la malpa? ok vamos kitilipi muchachos yo ahora no me la pasen yo ahora no me la pasen para kitilipi en esta camina con mario en esta camina con mario en esta camina con mario no me la voy a dar no me la voy a dar no me la voy a dar dale me esta echan huevo esta huevo esta huevo cara bueno es que es ese? es esta eh a vaca se le ven las orejas de frente si 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 bueno le digan toco lo del si salta maldete tío eh no ya no se le deje cambiar yo me voy a dar a quien quiere poner eh es que no nos va a dar la misa es que no nos va a dar la misa es que no nos va a dar la misa por eso por eso no nos va a dar la misa si no nos va a dar la misa si si pero vamos después se hacen 10 años y porque no le duele esa corazon no? este a la a la a la Anyway bueno la no 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 esta parte como que asi asi si ahhh medio medio va aca medio la esquina pero y tiene patadita hay un perreca ah bueno parezca perre esa la quita por ahora el campeonista esta metiendo todos los goles de carencia si puto pero hasta la temporada pasada era eso de que no hay gol de corner asi abrimos la semana con ese gol de corner ok ah bueno entonces si fue una semana muy dura pero bueno eh no esta semana de mierda si 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 que vos no sepas dibujar es otra cosa porque yo fui a clase de dibujo con aníbal y era un goroso que esta cancion ahi fue fanbiz esta es linda esta cosa dale dale ah 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 que es que es menchola jugada en mi afinidad yo le pedí el centro ah ah esta la carcera de bici ¡META VACA! Hay una parte de marshmallow Que a mí no me gusta No, marshmallow es una C Muy sobrealorado ¡Ah, ni turca! Para acá, ¿cuántos jugadores tienen, boludo? Los otros Ya usan todos los jugadores Creo que no usan todos los jugadores No, no usan todos los jugadores, son como 8 Uy, si me cago Voy, voy Corre, corre Acá, acá, ahí está alta No, mirá, salió el arquero ¡Cabecea alta! No, no, listo ¡Mmm! Esa me hacía la noche Ni nunca morir Mi padre me dijo que se operara pero Mati a vos que hora llegaste el juega en la escuela a las ocho y diez entonces me pareció ver un fantasma tuyo no se, habia jugando el partido literalmente un tipo no se quien era pero era igualito yo pensé que era vos y le dije como te va a sacar Mati y le saco una puta pa' pero literalmente eras vos y eso es de la otra vida el troi por favor bien bueno a ver pero Puppets le saca el arquero los grupos dale Ferreina por poder por mi juventud mira es que aca se, aca se necesita el horno para que haga que rico que esta hay hay viene la defensa sólida acá es Rafa si sal 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 no el de este es que es el de no el de el de el de ahhh dios tío por favor ahhhh no dio ¡Sally! ¡Coma huevos! Este piú chico Es poco grande, esperen a ocho, por favor Recuerda la camiseta que usas Bueno Mati no tiene a mí más grande que el... No, no, es que no tiene a mí más grande, digamos No es una mierda, no tiene a favor Bueno, ¿dónde sacó los dos champions? La única época buena fue en el culo Se sacaron los dos champions 79 No, 78 Creo que estuvieron 10 años en primera, ¿no? Bueno, ¿de dónde sacaron los dos champions, Nottingham, boludo? Y fue una supercopa, ¿no? Bueno, me hicieron perdón los dos finales de Intercontinental ¡San perro! Bueno, Nottingham, boludo Creo que sacó los dos champions Creo que sacó los dos champions Creo que sacó los dos champions Dale, dale, dale No creo que... No creo que... La lagra La lagra La lagra La lagra Acá La lagra Dada La lagra La lagra En la lagra El boludo La lagra La lagra En la lagra La lagra Para los dos El boludo Caeció Buena ofensiva Mati Estuvo acalmado esperado Es raro Busca una y quien lo hace Deja ¿Qué te lee? a ver que se le ocurre el caos y este ataque a ver bueno no, 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 no no, we Cuba, lo voy a ir a parar. Coló. ¡Súper uno, un saludo, un saludo! ¡Voy a ver, Ferreira! ¡Ferreira de mi vida! ¡Ferreira! ¡Buey! ¿De dónde sacó ese pase? ¡Ay, Ferreira! Esa canción me da bronca Esa canción me da bronca La re mal la usó Martínez Tenía que haber sido, no sé No le cerre Ah, la que juega Para mí, hubiera quedado la mejor la de Avicii Y la otra Bien Pijitaaa Se gana Bien, ganas solo Acá vaca, confía en mi Acá vaca confía en mi ¿Puedo tirar la missa? Por favor, pica. No, joder, no tiene. Por favor, Margarida, cortalo. Por favor, cortalo. Bien, bien. Oh, Margarida, esas piernitas. Pará, pelotuda. No, no. Ay, que asumía. No pude, saqué ese negro. Vean. Tocá, tocá atrás. Oh, acá, me voy, me voy. Se fue. Por favor, Karen. Por favor, Karen. Con todo de frente. Oh. Oh, bueno. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Espera. Espera. Espera, abuera. No, no. No, no. Estaba mandando mucho persino. Orvin or goat. Legal. Uf. ¡SACRE! ¡Uy! ¡Ele cuero! El 82 es chiste Se vuelve a torno a manjo ¡Ay tio! ¡Urro! ¡No! 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 ¡SACRE! ¡Oh! ¡Muy bien MargaGhost! no, 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 esta vale ponle el cuerpo ponle el cuerpo moche esta jugada tiene mucha pinta no esta jugada ven brackets no 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 que grosis alet inside se me capo garro chupa garro chupa La chupaverga Por favor, por favor La chupaverga La chupaverga la chupaverga Pon otra ofensilla Toctos a mi lo felicito dale dale por favor ojo jugaba rico tirame la tirame la he ganado un corner no el cajita dale dale por favor hace algo bien ferreira no unico partido de gol ferreira guau 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 dale y le pade ue no gordo es muy gordo margaría llorando ue gordo que hace claro que le hace la marga ue le peo a largo ue ue Estoy un zorro Ahora Hueso a caminar Puey cabrón